Muy buenas a todos, aquí Crosismo95 comentando las mejores noticias del fútbol internacional, donde si no, aquí en J Real Madrid. Enhorabuena al PSG, campeón de la Copa Francesa, segundo título de la temporada, segundo título de Pochettino, recordemos el primer título fue la Supercopa en enero. Un PSG que se enfrentaba al Mónaco, ex equipo de Kylian Mbappé, sin Neymar por sanción, alineó un ataque de Mbappé, Icardi y Di María. Un PSG que ha estado muy cómodo, un PSG que ha tenido una imagen cara, que ha sido el señor Kylian Mbappé, asistencia en el primer gol 1-0 de Icardi y después segundo gol, una gran definición en el 0-2. Un Mbappé MVP del partido, creo que es algo claro. Un Mónaco que no supo reaccionar, estuvo bien plantado, entró en una vorágine de errores de la que no pudo salir y que el PSG se aprovechó. Primero Mbappé para dar esa asistencia a Icardi y después ya con un ritmo muy lento, con un juego muy lento del Mónaco, Mbappé la coge, define a las mil maravillas, se pone el 0-2 y mata el partido. Hay que decir que Kovac intentó reaccionar metiendo a Gelson Martins, a Dieta y a Cesc, pero no lo consiguió. Mbappé aniquiló a su ex equipo, el Mónaco. El segundo equipo que más dinero tiene en la liga francesa, perdón, después del PSG. Y qué vamos a decir de Kylian Mbappé, que le queremos y le queremos ya. Es un jugador que está llamado a dominar el fútbol. Es un jugador que es muy polivalente, que puede jugar en ambas bandas como delantero centro, siempre da un nivel altísimo, tiene velocidad, tiene desborde, tiene una definición exquisita. Es todo lo que necesita el Real Madrid. Todo lo que le pedimos a Vinicius Jr. que tiene que mejorar, eso es Kylian Mbappé. Tiene más o menos la velocidad, creo que Vinicius puede ser un punto más rápido, pero Mbappé tiene una gran velocidad, gran arrancada, gran zancada. Contra el arquero nunca se esconde, grandes definiciones, nos ha demostrado siempre que tiene una gran definición. Se va de todos. Este chico te viene al Real Madrid. Es un jugador que ha nacido para jugar en el Real Madrid y aquí te esperamos Mbappé. Este fin de semana te juega la liga francesa, una vez la cabes, aquí está tu casa. Ven, no caigas en el error del dinero, que te promete el jeque mucho dinero, pero los títulos, el honor y la gloria, solo la puedes alcanzar aquí, en el Real Madrid. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.